Cada 5 de diciembre a nivel mundial se celebra el Día Internacional del Voluntariado, donde hombres y mujeres altruistas y solidarios brindan o prestan un servicio sin esperar nada a cambio. En El Salvador existen diferentes organizaciones e instituciones, que en su mayoría están formadas por voluntarios. Los cuerpos de socorro son parte de estos. Don Carlos Alvarado tiene más de 50 años de ser voluntario, 28 de estos formando parte de Comandos de Salvamento. Ser voluntario en estas instituciones es tener amor al prójimo, amor al servicio, dar nuestro apoyo a la población en todo momento, sea cual sea las circunstancias en las cuales lo necesite. Para nosotros como voluntarios se va a guardar una vida, nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, dado que por eso estamos en esta institución. Carlos Fuentes desde los 11 años es voluntario, y él nos comentó parte de su experiencia en medio de las emergencias y tragedias que le ha tocado atender. Me recuerdo exponiéndonos a diferentes circunstancias, en la calle, en emergencia tras emergencia. Cruz Roja Salvadoreña también cuenta dentro de sus filas con personas que sirven a la sociedad, sin esperar nada a cambio. En estos 27 años en Cruz Roja Salvadoreña, desde aquel accidente aéreo de la aerolínea Viateca, hasta los terremotos del 2001, 2013, tanta emergencia atendida a nivel nacional, cubriendo la parte operativa en la cual yo me desempeño con mucho orgullo, pues infinidad de historias también que han marcado mi vida a lo largo de estos 27 años de ser socorrista. Pero dentro de este movimiento también cuentan con socorristas jóvenes, que a pesar de su edad ya forman parte de los voluntarios. El simple hecho de ser parte del movimiento, porque una de las razones que yo me integré a esto fue por el principio del humanismo, ¿sí? Entonces, como tú lo dices, es algún cambio, una experiencia inolvidable y que marca a todas las personas independientemente de qué cuerpo pertenezcas o qué tarea hagas. El simple hecho de contribuir al movimiento y saber que con eso estás ayudando al salvadoreño es un gran aporte y también es una gran experiencia para ti de vida. Estas personas se convierten en héroes anónimos, que brindan su tiempo y hasta comprometen su vida con tal de salvar la de su prójimo. Hoy por eso, le agradecemos por su entrega. Con imágenes de Emerson Amay, Kevin Baquerano, Noticias 4 Visión. Gracias.